Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Personajes de la farándula se burlan de Esto es guerra Magali Medina, lo único que faltaba ahí es que Giselle y yo, digamos, hermana perdida del destino La aparatosa caída de Elías Montalvo en el programa Esto es guerra Produjo innumerables comentarios de integrantes de la farándula peruana Pero a quien no podíamos dejar pasar es a Magali Ella remetió contra el programa reality del canal 4 Luego de que ellos no tomen a fondo el tema del accidente Un show de reconciliaciones como indicó Lurraca Tanto fanáticos como no fanáticos del programa Esto es guerra Esperaban una mea culpa del programa Luego de la aparatosa caída del tiktoker Elías Montalvo Sin embargo, el reality abordó otros temas como la reconciliación de las hermanas Loza Magali se sumó a la crítica con su peculiar estilo Y apelando a la irónica al ver a las hermanas Loza abrazándose Las hermanas, miren, las vi ahí Y realmente también yo saqué mi tizú y estaba Y reconciliándose en televisión nacional Magali dijo Lo único que faltaba ahí es que Giselle y yo nos abracemos y que lloremos juntas Y que digamos hermana Hermana perdida del destino ¿Qué hacemos peleándonos? Por favor, ven a mí, creo, la fe, ahora sí, he abierto los ojos Quien no se quedó atrás fue el conocido periodista Samuel Suárez Quien en su cuenta de Instagram expresó su burla hacia los competidores de esta esguerra Ni Titanic se atrevió a tanto Dios mío, ¿qué tal Ramón Turco el de ayer? Ni los guionistas del Titanic se atrevieron a tanto Buenos días y tachivosos Hoy vamos a hablar de esto Hicieron todo el programa una misa de sanación del alma Todititos desfilaron en fila india A decirle lo mucho que lo quieren Y dije, al tipócrita todo, ¿no? Pero ¿saben lo más increíble? El rating que habrán tenido Yo me imagino cómo fue Yo me imagino cómo ha sido eso, ¿no? ¡Oye, estamos en 20 puntos! ¡Sigan, sigan! ¡Ahora tú! ¡Pasa, pasa tú! ¡Ya díganle! O sea, imagino que tenían programado esa secuencia chiquita Y en vista que estaba funcionando en números Extendieron casi todo el programa Y el clima fue después ¿Y tú qué opinas ante estas burlas? ¿Fue una tele llorona? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú Y más, bye bye